¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo al canal Lolutav. Yo soy Lola y hoy tenemos un haul de regalitos de mi amiga Susana, de Kiara Scrap, el bazar del Scrap. En realidad, este vídeo consta de dos partes. Esta es la parte de regalitos de mi amiga Susana y hay otro vídeo que es la parte de compras. Aquí tengo los regalitos y vamos a empezar a ver estas sorpresas hechas con tanto cariño que me ha mandado Susana. Ya de antemano, Susana, muchas gracias. Voy a ir abriendo los paquetitos y vemos. Empezamos con algo dulce, chocolate, unas galletitas que tienen una pinta estupenda con una especie de mermelada, de relleno y este bonito detalle de Susana. Es este hermoso tag bolsita realizado por ella con unos papeles preciosos, acompañados de estos momentos dulces de distintos sabores. Es realmente bonito, el tag está decorado muy bien, me encanta el papel y está hecho con mucho, mucho cariño, con el mismo cariño que yo lo recibo. Continuamos. Aquí tengo una serie de regalitos, vamos a ver. Voy a abrirlos todos y os los enseño. Bueno, todos los paquetitos llevan su leyenda, porque sé que te gusta el negro, para decorar, un recuerdo de mi país, etc. Bueno, pues aquí, en primer lugar, un álbum de Action. Ella sabe que me encantan estos tonos blancos, negros, básicos, crudos, marroncitos. Y bueno, pues es un papel que está muy bien, con una textura estupenda, que se trabaja fenomenal, que ya he utilizado en muchas ocasiones. Pues muchas gracias, Susana. Del mismo modo, The Arsion me ha enviado de regalito estos troqueles. Este troquel de película de film, con distintos tamaños, y este otro que es un reloj vintage. Me encantan los troqueles, tú lo sabes. Bueno, increíble lo bien que huele este jabón. Ha dejado un olor en toda la habitación impresionante. Huele a limpio. Aquí unas cintas fenomenales, estupendas, como a mí me gustan. Cómo me conoce Susana, me encantan las cintas finitas, finitas. Y estas con su bordecito dorado, en unos tonos preciosos. Me ha dicho que las compró en Chile. Y aquí, pues un monedero que está grabado por detrás con mi nombre, es un recuerdo de la visita que ha hecho a su país. Y dentro hay una monedita, como tiene que ser, para la buena suerte. Así que este va directo a mi bolso, mi monedero de monedas de la suerte. Muchas gracias, Susana. Este no lo voy a abrir, pero ya sé lo que es. Abrir con cuidado. Es una hoja de cúter que corta estupendamente. Y por eso mismo voy a tener cuidado y no la voy a abrir aquí. Y finalmente, pues aquí, unas mascarillas peeling. Las mascarillas de Asión para ponernos guapas. Primero engordamos y después queremos ponernos guapas. Más regalitos. Por aquí tengo estos dos regalos estupendos. Bueno, pues esta es la sección cajitas. Una cajita o un joyero precioso con unas lentejuelas. Esto tiene un efecto hipnótico para pasarse todo el rato. Poniéndolas en plata, en negro, en plata, en negro. Bueno, pues aquí dentro de este joyero de terciopelo con lentejuelas hipnóticas, pues dos regalitos preciosos, preciosos. También me los ha comprado en Chile, según me comentó. Es una pulserita muy bonita. Con unas piedrecitas estupendas en tonos azulitos, rosados, pues preciosa realmente. Ya la voy a estrenar. Luego me la da todo mejor. Pero es realmente bonita. Y este colgante del árbol de la vida, que simboliza tanto, ¿verdad? También en dorado y con todos esos brillitos. También son regalitos que me ha traído de Chile. Muchísimas gracias, Susana. No te lo voy a estar diciendo todo el rato, pero sí. Bueno, ahora después la estreno y me la pongo bien. Y el joyero es, la verdad, estupendo. Con su espejito, su terciopelo y su juego de lentejuelas. Y esta cajita de aquí es una cajita que venden en Axion y que alguna vez habíamos comentado que se puede apilar en distintas capas y viene estupendo para guardar cositas pequeñas, mini avalorios y chan y demás. Por tanto, un poco de organización y un poco de Axion. Finalmente, aquí tengo estos paquetitos de aquí. Algunos no son para mí. Por ejemplo, este es para mi amigo Gotti. De modo que se lo tengo que guardar. No puedo deciros lo que es. Y este de aquí, igualmente, es para Gotti. Así que en su nombre, Susana. Muchas gracias. Y estos paquetitos de aquí. Bueno, este color me confieso enamorada. No pensaba que me pudiera gustar tanto un azul como este azul. Metálico, no sé definirlo, pero me parece chulísima esta tela con lentejuelitas. Y tan bonita que la he presentado con su tóper y todo y sus adornitos. Y aquí tengo un regalo de Patricia. Pati, que es su hermana. Patricia, muchas gracias, muchas gracias. Algunas veces hemos estado hablando a través de WhatsApp en la distancia. Una en Alemania, la otra en Chile, otra en Canarias, otra en la península. Y bueno, pues nada. Como se han juntado las hermanas, ella ha querido mandarnos este detallito. Es un encendedor con su funda de Chile sorprende siempre. Viña del Mar. Bueno, Chile es un país con una naturaleza espectacular. Yo estuve hace tres años aproximadamente, o cuatro años antes de la pandemia, y me encantó. O sea, desde Atacama hasta Torre del Paine, todo. Una maravilla. Un país de contrastes, de lagos. Lagos que parecen del centro de Europa. De volcanes, desierto, nieve, increíble. Así que tengo muy buenos recuerdos de Chile. Por consiguiente, este detalle de Pati me ha gustado mucho porque me trae recuerdos de ese viaje. Quiero saludar desde aquí a mis amigos de Chile. En particular, a mi amigo Elías. Que sé que le va a hacer mucha ilusión cuando lo oiga. Bueno, aquí tenemos más regalitos. Los abro. Bueno, y aquí unos cuantos adornitos de J.Y. preciosos con un tono de cristal erosionado. Chulísimo, unas conchas en rosas y en azul. Bebé pastelito en blancas y otras más en rosa. Me encanta. Súper bonito, dos tonos de rosa. Bueno, pues esto es solo una muestra de algunas de las cosas que Susana vende. Aparte de proporcionarnos artículos de Action, pues también tiene artículos de J.Y.E., de Scrap Boys, de fábrica de Coru. Como veremos en el siguiente vídeo, donde ya muestro las compras que he realizado en el bazar del Scrap. Y por último, en el paquetito ponía para endulzar la leche. Pues aquí no había bastante chocolate, pues más chocolate. Chocolate y chocolate. Y unas galletas estupendas de Chirimoya. Parece que la sección chocolates gana por goleada. Tenemos también sección Scrap, con algunos materiales realmente bonitos de Action. Una sección belleza, economía, recuerdos de Chile, joyas, cajitas y toda, toda la ilusión que voy a compartir también con mi amigo Botín. Así que muchísimas gracias Susana por estos detalles estupendos. Te lo agradezco infinitamente. Cada vez que llega una caja tuya es que está llena de ilusión, del amor y de las ganas que le pones a todo lo que haces y a todo lo que nos consigues. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle like. Podéis suscribiros si no lo estáis. Y podéis activar la campanilla de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Porque si no, os perdéis los tutoriales, las colaboraciones, los vídeos de inspiración, los hauls, las compras y las locuras diversas. Nos vemos pronto. Chao, chao.